Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en el IAE Business School, es parte de la Universidad Austral, en donde se dictan los máster y los posgrados de negocios y también de empresas. Hay mucho relacionado con empresas familiares, pequeñas empresas, todo tipo de negocios, comercio exterior, comercio internacional. Y acabo de salir de un workshop que trató el tema de las empresas familiares, cómo alcanzar la rentabilidad, la felicidad, el desarrollo personal y la convivencia dentro y a través de las empresas familiares. Y siguiendo el link que hay abajo vas a poder acceder a comentarios acerca de esta mañana de trabajo, de reuniones y las grabaciones de todo lo que se habló en el lugar. Bueno, te espero. Ingresa con el link que hay abajo a gestioneempresarialrentable.com para obtener toda esta información. Soy Santiago Botas, desde Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!